Bueno, se llaman a Mónica, que tiene un proyecto increíble, así que toda la gente que vea esto, el programa Impactando Vidas, denle like, compártalo, porque es una idea muy, muy, muy bonita, que están ayudando a un montón de personas, así que, nada, todos los empresarios, todas las empresas, toda la gente que quiera colaborar con esta gran idea, con esta gran iniciativa de Mónica, apoya, es el hashtag Pimponizando el Perú o Pimponizando, ya saben.